Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Claudia, ¿cómo estás? Estas Serenatas con mucho cariño De parte de toda tu familia Hoy, 13 de octubre, junto al Mariachi Juvenil Primera Clase Primera Clase Primera Clase Primera Clase Negrita de mis pesares Voz de papel volando Negrita de mis pesares Voz de papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso iba penando No le digas cuando así me dijiste a mí Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sonido, sí Sonido, sonido Bueno, un aplauso bien fuerte que se escuche Bien bonito, sí, señores ¿Cómo está la quinceañera? ¿Cómo me lleva? ¿A dónde sale la manito? Un aplauso bien fuerte para Claudia ¿Cómo estás, Claudia? Feliz cumpleaños Que Dios se bendiga Que cumplas muchísimos, muchísimos años más Estas serenatas con muchísimo cariño De parte de toda tu familia Que tanto te ama, tanto te quiere Te voy a entregar esta tarjetita Y vamos A cantarle El happy verde y bien bonito Todo, ¿listo? Así que Vamos con eso, muchachos Eso que dice Y que se escuche la palita Voy a entregar, vamos a entregarse a mí A vivir verde y estoy yo 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 Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Bueno, y los que puedan con la palpita que se escuche la palma. Ahí vamos a donar una canción, pa' que cantemos, vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, de mi padre y de nada en la vida le faltará. Y la palpita, mueva, y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, todos. Que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Dos amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más. Y ese aplauso bien fuerte para ella. Bueno, yo no sé si antes de continuar la cumpleaños, quisiera decirle algo aquí a toda la familia, aprovechándola por... Para que quede en el video. ¿Sin palabritas? ¿Listo? Sí, señora. Vamos, entonces. Vamos con esto bien bonito de parte de toda la familia que te acompaña hoy, con esto que se llama Amiga. Y me acompaña con las palmitas. Tú eres mi hermana del alma, realmente mi amiga, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres mujer, aún tienes alma de niña, y es que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntas pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. No, es tu corazón una casa de puertas abiertas. No eres realmente más cierta en horas inciertas. No preciso ni decir, todo esto que te digo, pero es bueno así sentir. Que eres tú mi gran amiga No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amiga La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que fuerte el aplauso que se escucha para ella Seguimos de bonitas canciones para ti No llores Al contrario sonríe y disfruta Esta linda serenata que toda tu familia te ha traído Así que vamos a seguir con lindas canciones para ti Prometo darte el sol todos los días Prometo este día toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quieres más despacio y quiere más Y espero que me quieras si algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robas el corazón Prometo un millón de fantasías Un ato en una casa junto al morichal Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte y de la mano te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo que te gusten los recuerdos Contigo es que yo pierdo la razón Y con un beso me robaste el corazón Y ese aplauso bien Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Seguimos con canciones bonitas para ti De parte de toda tu familia Esto se llama El Camino de la Vida Vamos De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos tejen Las distancias Después llegan los años Subveniles Los juegos Los amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y empezamos otra etapa Del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Después con todos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos Sin decir adiós Sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Con el sabor mío Que te pido Como le pido adiós Así que cuando le des Estés conmigo Un aplauso bonito Para ir Que pena Son fusibles Que se dan Pero vamos a seguir Con lindas canciones Aquí por la homenajeada No hay peros No hay nada Solo para ti Así que un aplauso Bien fuerte Bien lindo Para ella Y vamos Y un aplauso Bien bonito Para el compañero Que se escuche Bien fuerte Ese aplauso Vamos a celebrar Por la vida Que se escuche Ese aplauso Me gusta el olor Que tiene la mañana Me gusta el primer Estraguito de café Sentir como el sol Se asoma en mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar La paz de las montañas Mirar los colores En el atardecer Sentir en mis pies La arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva grisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Se ve alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, ay, ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con aguardiente y tequila Y ese aplauso es bien bonito Que se escuche Para Claudita Sí, señores Y la bullita Que se escuche La bullita Bien fuerte Para la cumpleañera Sí, señores Me gusta escuchar la voz Con la guitarra Brindar por aquel amigo Que se fue Sentir el abrazo De la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé 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 que el tiempo lleva brisa Para borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Se ve alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay 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 Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con aguardiente y tequila Ay 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 Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay 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 Qué bonita es esta vida Que aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con aguardiente y tequila El aplauso bonito que se escuche para ustedes Y seguimos con lindas canciones Es este día tan especial Así que un aplauso bien fuerte para todos ustedes Que se escuche bien bonito Y sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero Con aguardiente Y sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa Y la vida que no pueda quedar Gracias al cielo Con aguardiente y te he conocido Con aguardiente y te he conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para ustedes Bueno y vamos con un pequeño bailecito aquí Para la cumpleañera Así que nos van a acompañar con la palmita Que se escuche bien fuerte la palma Palma, palma, palma Palma, palma El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no la deja El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no lo invita ni la palmita Y la vuelta muchachos Cha, 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 cha Lodita Tú los tres un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Y nos van a acompañar con la palmita bien fuerte Vamos con esto bien bonito Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Y ese aplauso bien bonito Bueno y será que el mariachi se merece un aplauso Bueno queremos entregarte este pequeño detallito con muchísimo cariño para ti No te preocupes ya está desinfectado Dos días en alcohol Que Dios te bendiga Que cumplas muchísimos años más Un aplauso bien bonito para Claudia que se escuche La de Coco Recuérdame 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 Listo Bueno con esto nos despedimos No sin darles un aplauso bien fuerte No sin darles un aplauso bien fuerte a todos ustedes Que Dios los bendiga Claudita Esperamos se haya gustado esa bonita serenata Ese bonito detalle que ha tenido toda tu familia contigo Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que cuidar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canito Te acompañará Hasta que en mis brazos esté Y ese aplauso bien bonito Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Y ese aplauso bien bonito De esta manera se despedida Su mariachi juvenil primera clase Muchísimas gracias por la invitación Que Dios los bendiga Que la acaben de pasar muy bien Y nos vemos en una No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En facebook, en youtube y en instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar